Estar juntos fue su sueño y su deseo más profundo. Era voluntaria de un hogar en San Isidro, Familias de Esperanza, que es un hogar que se dedica a tener a los grupos de hermanos juntos cuando están en situación legal, o sea, hogar de tránsito. Yo la conocí a Joana, mi hija más grande, ahí, y fui madrina de ella durante varios años. A los nueve años salió la adoptabilidad de ella y sus cuatro hermanos, y ella vino a vivir conmigo y sus hermanos, el hermano más grande pasó a otro hogar, y dos hermanos de ella, más chiquitos, fueron a vivir con una familia. La familia esta era un poquito extraña, y hubo una situación un poco rara, porque la verdad es que no se contató bien que los cuidaran. Y bueno, con el tiempo nos fuimos dando cuenta, porque los hermanos seguían en contacto, que los chicos estaban siendo maltratados. hasta que la causa pasó a un juzgado de Mercedes, y la jueza de familia de allá lo sacó a los chicos de esa casa, y ahí le dijeron, van a un hogar o se van a vivir con vos. En realidad no lo pensé, lo que pasó fue una situación de urgencia y de gravedad, en donde los chicos tenían que salir de esa casa urgente para rescatarlos, ¿viste? Porque si no... Estaban pasando mal. Pasaban cosas gravísimas. Primero hablé con una jueza de San Isidro, que fue la que los dio en guarda preadoptiva a esa familia, y la jueza se portó muy mal, me echó del juzgado, me dijo quién era yo para poner en tela de juicio lo que ella hacía, y, bueno, realmente me trató pésimo, me amenazó, bueno, hubo una situación horrible, yo estaba con mi hija, con Joana, y también ella se asustó mucho, pero las dos dijimos, no vamos a parar, o sea, hay que rescatar a los hermanos de Joana. Y, bueno, justamente la Fiscalía de Estado, la delegación de San Isidro, nos dio para que habitemos una casa, y la verdad es que la casa, a pesar de ser una casa sólida, es una casa vieja, que estuvo muchos años vacía, o sea que hay que hacer todo el tema de caños, y, bueno, hay que hacer unos arreglos en el techo también, o sea, el espacio está, necesitamos, aparte, meternos cuanto antes, porque la casa, viste, ¿Ya están viviendo ahí ustedes? No, no podemos, no podemos porque, no. No es fácil, no es fácil porque, bueno, la adolescencia en sí misma no es una etapa fácil, pero, la verdad es que yo creo que, que creo que es el último momento donde uno puede hacer un rescate de las personas. Y les vamos a dejar las vías de comunicación, porque a través de Facebook están con esta convocatoria, para que los hermanos sigan juntos, hay un teléfono y también un mail, el celular que está a disposición es el 156-457-5848116, ¿no? Y si no, el mail de Fabiana, que es fabianadonati.yahoo.com.ar Realmente una historia conmovedora, allí están las vías de contacto para todo aquel que quiera dar su mensaje de apoyo, contactarse o poder dar una mano. ¡Gracias!